Es el mate interminable, el inmateriable Está ocupadísimo, el mate se nos puede más Vamos mano, eh Vamos, eh Creo que me tocó buen mapa Mmm... No sé, no soy main tracer Se lo tendré que preguntar a nadie, porque nadie me viene a tracer ¡A la verni! Ya se ve... ¿No tranquilo? ¿Cómo va eso? Tomate la acuera vos culiado No enche el pingo Entiendo que... Bien ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Ay, qué lástima! No, lo que me cuesta meterlo por la ventanita, el cuchillo, eh No te la meto ni en pedo por la ventana, el cuchillito ese Tiene como una pequeña caída ¡Dale! ¡Dale! Bien, 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 ok, 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 ok Hicimos damage No hicimos tons of damage, pero hicimos damage Vamos a cagar con la Claudia A ver si la podemos agarrar Ahí me uno porque no me dan los cuchillos, básicamente Creo que la Claudia no juega mal Uy, es verdad Acá me que lo tiro a este Y ahí la modifico ¡Oh, nice! La Claudia juega, eh Por eso que acabo de hacer Eh... Aumentar más 10, ¿no? Ahí está ¿Aumenté bien? Creo que sí Me parece que sí, eh ¿Ese es el killer ZZZ? Este es el verdadero killer ZZZ... Bueno, 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 tranquilo, tranquilo El verdadero killer ZZZ, eh Este es el ZZZ definitivo, eh Creo que subí bien, eh Perdón, me había olvidado 3 Pero ya está, subí 3 Tengo pop-ti ¡Uh! ¡Oh! NT, eh Ahí no más, eh ¡Pum, pum, pum, pum! Perfecto Aplicamos Pim, pam, po Pim, pam, po Y esta me la enseñaron en Tumbuktu ¿No? Era medio sorete la que me enseñaron en Tumbuktu Era medio, era medio garca Pero bueno, no voy a campear, no voy a campear Estamos clean Estamos cleanazo Por ahora Por ahora No requerimos recurrir al camping Dentro de poco No prometo nada A mí también me cuesta ponerla Estamos hablando de los cuchillos, ¿verdad? Estamos hablando de los cuchillos todavía, ¿no? Oh, ya me perdí en el tema del discusado ¡Ah! Este tiene Death Guard Bien No lo quiero tuneliar Simplemente lo quiero sluguear Para que pierdan tiempo en ir a curarlo Básicamente O que se gaste el Unbreakable Si lo tiene Pero no creo que se lo queme Hay un tipo ahí adentro, ¿no? Ah, ya está el tipo Acá hay un Johnny Bravo, boludo Vení para acá, Johnny Bravo Venga para acá, mano Se curó la otra Nice Este vamos a dejarlo acá Y este va a la esquina Y este va a la esquina ¡Compe! Sucutrucu Hola Pim, 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 pim Perfecto El Dechi Hard Vamos a colgarlo Recargamos cuchillo Y le debe quedar tipo de DS En caso de que tenga Unos 20 segundos, más o menos Si no me fallan los cálculos renales Hasta que cuelgo y recargo cuchillos 10 Más o menos Si no me fallan los cálculos Si tiene DS no le queda mucho más, ¿eh? Unos 10 últimos segundos, ¿eh? Hace como 30 minutos Ya se fue el DS hace 3 días, ¿no? ¿Qué hace, Clavi? ¿Cuándo es Clavi, Mijay? Ok, vamos a levantarlo de una entonces ¡Ay, la linterna por el huequito! ¡Me la meten! ¡No! ¡Aguantela! ¡Mira, hecho! No me saquen de contexto cuando me la meten, ¿eh? Aguante el lubeo, Clavi, vos sabés Clavi, vos sabés lo que es bueno Nosotros sabemos lo que es bueno Allá se la meten, no Boludo, eso no es mal pensado de mierda, man No se puede hablar con ustedes Tienen la mente podrida Manga de turbina Esto es un canal family friendly Acá hablamos de... De cosas buenas Y la voy a meter toda ¡Ay, boludo! Me había parecido ver algo ahí No seré... Mirá, mirá esta, ¿eh? ¡No! Igual no quería hacer eso Quería que rebote contra la pared del fondo Pero bueno Quedó bien igual ¿No seré main trister? Dijo nunca a nadie Ah, bueno Mejor killer del mundo, boludo ¿Evento principal? No, no me sirve el evento principal ¡Ajá! Árbol, dale, ayúdame Soy la cara de la verga ¡Oh! Soy buenazo No, soy la cara de la verga La clown se metió al low card ¡Ay! Me la como toda ¡Uf! Boludo ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡No, bicho! ¡Fuera! Pero la puta que... ¡No rompá el pingo! ¡Chungo! Excelente, Nancy Soy la mejor jugadora del mundo Mejor jugadora del mundo Nancy Carrito Acaba de cargar la Nancy Me gasté un cuchillo Y de los 117 que tiré Metí uno, ojo, eh Antes no metía ninguno No tengo coso acá, ¿no? No ¡No, no, 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 no! ¡Para, no te estoy campeando! Ya está Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me fui, me fui ¿Por qué se matan, boludo? Si no están mal Surbi Pirujo Hay que matar a la Claudia, eh Hay que agarrar a la Claudete Que va a correr para el fondo ¡Uy! Se quedó acá Bueno Ese, Claudia No, 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 amigo Pero sos del color del entorno, boludo Lo que se camufla La clavodidad, boludo Eso que estoy en bajo, ¿no? Lo que se camufla Campea tanto Que no campeé nada No campeé, no hice nada Bueno Pero sí, un Memento Mori Nos llevamos, ¿eh? Mira qué lindo Memento Mori Lindo Mementuki ¡Ay! Quedó bugueada la carta Y se fue Desapareció ¿Eso por qué se fue? ¿Por qué desapareció el fiambre? Ah, tengo los cuchillos al máximo Pido disculpas Están invisibles Está chiteado No, no, que chiteado No te meto un cuchillo El triste de este El peor triste del mundo Vos también te regalar es fácil Y a mí me gusta regalarme De lo que digo, ¿no? Ahora es que se la come toda ¿Qué te pasa? Borrumpido, disculpa ¿Eh? Juanito, no me critique ¡No! Me tiró el macro Perdón Este es el mismo que se cayó Con los dos hits Después de tirar un chungo al aire, ¿no? Como estoy flasheando, boludo Igual acá por ahí en un jungle Me detona, ¿eh? Bueno, en jungle La tiene más fácil Bueno Bueno Reboten, reboten, reboten No rebotan nada, mano Nice ¿Rebota? Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota Mi corazón Nice Uy, rebotó uno A ver si lo puedo matar solamente a cuchillo Chiaua Cuidado, boludo Ah, lo tiré, mano Main trickster desde la... Desde la probeta Me la estoy jugando una banda Ok, ok, ok Porque quería... Quería meterlo acá en el aire libre ¿Vas a jugar otra de killer, tirujito? Eh... No sé Ay, no, no ¿Quién otra de killer o vamos a subir? ¿Sale carne? Me gusta ¿Sale carne? ¿Qué haces, le dime a mí? ¿Cómo andan? Oí ¿Cómo andan? ¿Bes tú, tupón? Las dagas de Sasuke atraviesan cajas El poder del... Del... Del sharingan No vuelvas a decir eso de mi mamá, eh Nunca más vuelvas a decir eso de mi mamá ¿Por qué bardeas a mi vieja, boludo? ¿Qué te hizo mi vieja? Mi... Mi... Mi viejaruge Perdón El que estaba acá reparando Ah Mirate esta, eh Impecable Impecable Están rusheando Capita A ver si lo encontramos de frente Son... Son rusher Uy, alguien se tomó una birrita, eh Bueno, basta ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Ve? ¡Uy, mano! Te agarré justito ¡Uy, lo que giró, boludo! Giró una banda Me van a reventar la cabeza con el pale ¿No? Bueno Mejor aún Rusher King Demostró que le puede meter la daga Le metí la daga y la draga ¡Eh, eh! ¡Pará, hermano! ¡Calmao! El tema que ahora se reveló Le dijo Mira, estoy acá ¿Quién queda? La Meg Thomas La Meg Tommy La Meg Thomas Shelby Ahí la vi ¿Qué hace Meg Thomas Shelby? Se me fue el poder, eh ¿Qué hace, hermano? ¡Uy, boludo! Este está mirando ¿Dónde está mirando? ¡Narnia! ¿Dónde? ¡Uy! Se murió este ¡Pum, pum, 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 pum! Le sale escotilla ahí Y me voy ¡Ah! Bueno Vamos a llevarlo a campo abierto Y GG's Se fue mundial Va, acá me voy a un segundo Ahí te abro Pero primero No, yo no creo Yo te abro No te rama Didi, mano Didi Se va Juanito Saluden a Juanito Deja que te haga el último gen Así podemos cubrir Esa perra de la derecha Eh, no sé De qué habla, eh Supongo que del Del tanatofobia, ¿no? Supongo que de la tanatofobia Jugá con la artista Uy, hace mucho no jugamos Con la artista de mierda Con la artista piruja GG's ¡Campeonato bacana! Eh, ¿qué es campeonato bacana? ¿Me está diciendo camper? La zapía No sé si me está bardeando Así que vamos a decirlo por la duda La tuya Por las dudas La actividad Sí